...y la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Participa en el Encuentro con la Juventud, acompañada por el Secretario General de la UNASUR y Presidente del Consejo Nacional del Partido Judicialista, el compañero, Héctor Carlos Kirchner. ¡Los apuntó acá en el estado! ¡Cállemos los laureles, vencimos concedidos! ¡Los apuntó acá en el estado! ¡Variles, vencimos concedidos! ¡Variles, vencimos concedidos! ¡Variles, vencimos concedidos! ¡Variles, vencimos concedidos! ¡Patria sí! ¡Colonia no! ¡Colonia no! surge inevitable porque estamos hablando aquí y vengo a hablar también como testigo de época. Hemos aguantado lo que creo que nadie ha aguantado. Gracias, muchas gracias. Hemos aguantado. ¡Arriba todas las banderas! ¡Arriba todas las banderas! ¡Que flamen! ¡Y que la más alta sea la celeste planta que esa es de todos! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Fuertes aplausos! ¡Concluidas las palabras de la Presidenta de todos los argentinos! ¡Doctora Cristina Fernández de Kirchner! ¡Damos por concluir el campeonato! ¡Un grito de corazón! ¡Bino Gerón,izes! ¡Fuértes! ¡Mir硬os! ¡Fuértes! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!